Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario, es miércoles y tenemos una nueva aventura que platicarles y esto está inspirado en un video que me mandaron hace poquito acerca de una entrevista que hizo El Último Guerrero donde habló, entre otras tantas cosas, sobre la participación que tuvo hace años con el Whatever Tomorrow Crew ¿Se acuerdan cuando hacíamos Estaría Cagado? ¿Se acuerdan de alguien? Ya es prehistoria, son años perro en internet y esto data del 2000, ¿qué será? 2012, por ahí, este sí ya tiene un chingo de tiempo, ¿no güey? Ya va a ser 10 años, cabrón Como lo vieron en el título, vamos a hablar sobre esas experiencias que tuve cuando producía a la parte de Whatever Tomorrow Yo, en algún momento, cuando comenzaba mi canal de La Lata, cuando comenzaba el canal individual del Escorpión Dorado Al mismo tiempo, estaba haciendo la de productor de televisión ahí en una productora y hacía lo de Whatever, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el canal de Whatever Tomorrow No le estoy hablando específicamente de mi hermano como tal, sino de todo el ensamble Y una de las cosas que más hacíamos era el Estaría Cagado Estaría Cagado casi participó el Escorpión un par de veces en el Gocha Y cuando nos aventamos en pañales de un avión en paracaídas Eso sí, por favor, o sea, lo que vas a hacer ahora, ¿qué? Aventarse en pañales, eso está cabrón Ahorita les platico así micro anécdotas sobre esas producciones Pero como se los dije, me mandaron esa entrevista Y resulta que El Último Guerrero, si ustedes no lo ubican Es uno de los que más renombre tiene Digamos que está ahí como a la mitad Justamente en esa génesis que tuvo Místico La rivalidad que tuvo con El Último Guerrero Fue como que parte fundamental en esa historia El punto es que me mandan ese video Y, este, muy cagado ahí a la gente ahí comentando eso, ¿no? Sobre como que el entrevistador quería que El Último Guerrero Le tirara mierda a los Wherevers Y al final terminó como súper agradecido y todo Eso está muy chido Pero dentro de la narrativa Él estaba como recordando algunas cosas Que son un poco imprecisas Mi querido Último Guerrero De entrada, como se los platico Yo era el productor ¿Y qué hacía ya un productor? Como es internet, pues hacemos de todo, ¿no? Lo que hacía básicamente mi chamba como productor Era conseguir las cosas que se necesitaban Para hacer un buen contenido Entonces, nos sentábamos, hacíamos como la junta Y entonces decían, ¿saben qué? Queremos torear vaquillas Entonces, pues yo tenía que conseguir el rodeo Y las vaquillas y los permisos Que todas las condiciones estuvieran listas Para que llegaran ya los Wherevers Y llegaban la gente de producción Los de las cámaras, los del audio Los asistentes, etcétera, etcétera A grabar todo el desmadre Entonces, mi chamba era como hacer como este previo Este scouting y ese conseguir las cosas Y hacer que sucedieran Ya sea a través de negociar un precio O negociar un intercambio, lo que sea El punto es que ellos querían Que les dieran unos madrazos Unos raquetazos Pierrotazos Le decían en mi época Y entonces, pues como saben Yo siempre he sido seguidor de la lucha libre Y en ese momento todavía estaba como fuerte El nombre de Último Guerrero Todavía tenía máscara Actualmente, el otro día vi que ya la perdió En alguna lucha Pero en ese momento, pues estaba fuerte ¿Qué es la cómo conseguí el teléfono? No me acuerdo Te lo juro Ya sabes cómo yo estoy bien, cabrón No, pues todo consigo Finalmente, tengo amigos periodistas Deportivos y de todas partes Y entonces conseguí el teléfono de Último Guerrero Le hablé Le expliqué más o menos cuál era el concepto Y quiénes éramos nosotros Una de mis hijas estaba en la prepa Y ya me habían buscado por el teléfono Oye, que somos del canal de Wherever Tomorrow Y como lo dijo el Último Guerrero Tiene una hija, digamos que de esa generación De los que seguían a Wherever Y entonces como que A pesar de que no nos conocíamos Cuando le dije más o menos el concepto Y en qué canal sería todo esto El Último Guerrero aceptó Él dijo que no tenía como mucho tiempo En realidad lo que queríamos cuadrar Lo que él nos pidió Es que fuéramos a su gimnasio Y entonces en lugar de llevarlo a él a otra parte Él me dijo, me pidió de favor Que si los llevaba al gimnasio Y nos fuimos hasta donde Tenía que ser el gimnasio Ahí al sur de la Ciudad de México Y nos llevamos a toda la banda A todos los Wherevers Para que se sometieran A la fuerza del Último Guerrero Estuvo chido, estuvo intenso El Último Guerrero mencionó Sí, y yo vi ahí el Escorpión Dorado Cuando apenas comenzaba Y era el Jalacables Me dijeron Tan famoso es el Wherever Que ahí iba el hermano Pero el hermano era Era el que cargaba los cables El hermano Eso es un insulto para mí Yo fui el que organizé todo este rollo Y ya el Último Guerrero Me definió como un Jalacables Pero está bien, brother Y es un contraste, ¿no? Porque me dijo eso Y al final dijo Ojalá me invite el Escorpión Dorado Porque me encantaría Que se acuerde cuando él me invite Estuvo extraño ese contraste Me quiero subir ahora al carro A ver si se acuerda De que nos conocimos ¿Por qué no? No cerramos la posibilidad Ya se dará en su momento Pero sí estuvo intenso Yo estaba muerto de risa Estaba cagado de risa Yo en esa ocasión No participaba Más que como productor Todo el tiempo Estaba yo atrás de la cámara Y les daban sus madrazos A los wherever Y ya el clímax Que le mandó también Una disculpa al güero Porque sí se pasó de lanza Sí se pasó Porque ese güey Cuánto pesa, cabrón Y cómo O sea Sabe usar su cuerpo Y el pinche güero No era el Thor gordo Que conocemos hoy en día Al ser una cabra indefensa Que no se quedó así Y sin cubrirse Le rompió el esternón Pero bueno El último guerrero Ahora le mandó Como una disculpa Dijo perdón Sí me quiero disculpar Con él Al güero Al güero Ojalá y un día Me lo tope Por ahí Le pida yo disculpas Porque creo Si lo madrié El güero No creo que esté tan contento Y no sé si le vaya a aceptar Tan fácil la disculpa Porque sí le dolía cabrón Le rompió el esternón Le cayó O sea Tenía una especialidad Que los que conocemos Habíamos visto La lucha De último guerrero Siempre lo hacía Se paraba como de cabeza Como de piernas Y le caía de sentón Al rival Pero el güero Yo creo que en su vida Había visto una lucha Del último guerrero Y se quedó así Estábamos grabando Y con la adrenalina Pues se levantó Y entonces está así Pues como sufriendo Pero igual que todos ¿No? Obviamente uno no conoce No sabe el dolor Que no sabe el dolor Que está sintiendo La otra persona Nada más ves las caras Y las caras Eran las mismas Que cuando les habían dado Todos los raquetazos Entonces veíamos al güero Que estaba así Y termina la grabación Y nos subimos al carro Y dice ya Me cuesta trabajo respirar Pues de estar cagados de risa Pues cada vez nos empezamos A preocupar más y más Hasta que fue en la tarde O al hospital O al doctor Le hicieron la radiografía Y así Tronado el esternón No mamo Le costó trabajo No tanto Pero le costó Este Si un ratito Curar Creo que fue Como con Médicamente Y reposo Son de estas fracturas Que pueden cerrar solas Entonces pues bueno Pero si fueron parte De las llamadas de atención En su momento Para decir Oigan Podemos seguir con esto Otras veces ¿Saben quién era así Súper sacatón? El más sacatón de todos Y no lo digo Como crítica Porque finalmente Güey A ver güey Pues si O sea Hay gente que Ahora si que le gusta Llevarse pesado Y hay gente que no Y hay gente que no Que le gusta más Lo físico Y a otras personas Que no ¿Quién crees que sea El más sacatón de todos? Muere ve No Israel es una princesa Para eso Vuelvo a lo mismo Te estoy definiendo Como una princesa Comparado con los demás Que finalmente Pues a todos les da miedo Pero todo mundo se rifa Entonces por ejemplo Ya el acabo Se fue Esa vez con Israel Con las vaquillas Pues todo mundo Iba a torearlas Y pues lo que se trataba Eso era lo chistoso Era un como Jackass mexicano Y entonces todo mundo Corría Y las vaquillas ahí Como que les metían Sus cornadas Las vaquillas Muchas veces lo han visto Y los que no lo sepan Se los platico Son como becerros Como los hijos De los toritos No tienen cuernos O los tienen mochados Pero la fuerza Que tiene Si es de un mega chingadaso O sea Es como si llegaran Y te barrieran En el fútbol Así sientes Bueno Los madrazos En la cadera O en las rodillas O en las piernas O en las espinillas Si duele Obviamente Y entonces Esa vez Hubo como un poco De tensión ¿Me acuerdo? Porque el que más Se hacía wey De todos Era irla Como que Ahí si Israel No le dio Ninguna posibilidad Al azar Nunca se aventó Nunca quiso ir más allá Porque sabía Que si se lo cogía A una vaquilla Le iba a doler Mientras que Todos los demás Pues se rifaban Entonces un poco Fue eso No tanto que Le diera miedo A hacerlo Porque pues Cualquier persona Le puede dar miedo Y pues no está Chido que hagas cosas En contra de tu voluntad Pero si era un poco De falta de solidaridad ¿No? Como no mames Pues todos estamos de acuerdo Y todos dijimos Y aquí estamos todos Y todos están corriendo Menos tú wey Todos están provocando Las vaquillas Y corriendo Para que esté chistoso Para que haya contenido Y pues bueno Si no corría Pues nadie lo perseguía Y si nadie lo perseguía Pues no salían las vaquillas Y si no salían las vaquillas Pues no había video ¿No? Entonces sí fue así como Ay Jada wey Rífate como nosotros Wey por lo menos ¿Nos puedes mostrar nada más? Bueno 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 Ah leve A él Este No manches Se ensució Él sí le tocó muy feo Nosotros Kimosabi ¿No? Como se lo estoy diciendo Ellos eran los que Hacían las cosas Yo nada más conseguía Todo el desmadre Las veces que participé Fue cuando nos subimos En el Creo que hay un anecdotario Específicamente de eso Cuando nos subimos En el avión Y saltamos Con paracaídas Con pañales Que no me mames Es un contraste Muy raro Pasas junto a la turbina Y obviamente Pues sientes todo el calor Wey Y te da Pues sientes que te vas a quemar Y luego arriba Sientes todo el frío Y sientes que te vas a congelar Son muchas sensaciones Al mismo tiempo Contrastantes Y está cabrón La tensión Que se sentía Después también participé En los gochazos Ahí nada más Tuve que conseguir Las marcadoras Y grabamos ahí En la condesa En un parquecita Y entonces yo Con este Ojo de sniper Que me cargo Me recetaba A los whatever Y justo Ahí se rifó El Christian Fue como que El primer video De Christian Como parte del crew Ya al 100% Christian había participado En varios videos del crew Pero no estaba Al 100% integrado Internamente Yo no sé Cómo se manejaban En ese momento Porque las decisiones Las tomaban específicamente Entre ellos Yo era Siempre se los digo Como el Power Ranger verde El Power Ranger blanco Que no O sea si era parte Pero no Pero estaba con su pedo Y de repente me integraba Y entonces Esa vez fue como La primera vez Que llega Christian Y ya pues wey El que menos Es que es ese rollo El que menos podía chillar Era Christian Porque apenas Estaba integrando Y entonces Lo que él quería Era ganarse un lugar Y estar dentro De este ensamble De los whatever Entonces Con los gochazos Cumplí un sueño Que no sabía Que tenía en mi interior Pero vi sufrir Alguien Sin posibilidad de riesgo Porque si Se necesitaban wey Con un tino Chingón Porque si le das Bueno Traían careta Pero si le das El najeta A alguien Duele cabrón O sea si es Peor que una patada Porque si te abre Si te corta La piel Está desde lo moradito Que te deja Hasta que si te deje Rastros de sangre Cuando impacta La bolita de pintura Otro vez que haya participado Ah el del Chaco Wey También La primera vez que interactuamos Es que Ese era el rollo Contrario a lo que pensaba Este El último guerrero Pues yo ya venía De una carrera de televisión No era Tan conocido Pero pues ya tenía Esa experiencia En la cual Una de las cosas Que más me había especializado Era en hacer Relaciones públicas Para poder tener acceso A ciertos personajes Entonces Estamos hablando De una época En el 2012 Donde los de internet Eran los de internet Y los de televisión Era de televisión Y no se mezclaba nunca Era un poco ajeno Y cuando los de internet Invitaban a los de tele Los de tele No se sentían tan a gusto Y de hecho El público de internet Pues no estaba Tan acostumbrado Y tampoco les encantaba Que los de televisión Visitaran esos lugares Entonces empezamos A procurar Hacer las cosas De esta forma Invitar a personajes Que no fueran 100% de internet Sino que vinieran De otras partes Fue el caso Del último guerrero Y fue el caso De un día Dijeron Estaría cagado Que un futbolista Profesional Nos fusilara Y uno de los güeyes Que mejor le pega Todavía Aunque ya esté retirado Pero en ese momento De los que mejor le pegaban Y aparte Putazo El Chaco Jiménez Y entonces conseguí El teléfono del Chaco Y en ese momento Piché Chaco Me cae muy bien El cabrón Pero estoy un poco Como en ese rollo Agridulce En primer lugar Fue el primer futbolista El Chaco Jiménez Fue el primer futbolista El cual interactuó Con gente de internet Yo le hablé Le expliqué más o menos Cómo estaba el pedo Yo no sé si Santiago O su hijo Que ahora es futbolista Era fanático de nosotros Porque así es como entrábamos Con algunos figuras A través de los hijos Porque ellos Como famosos Le preguntaban a sus hijos Oye tú sabes quién es Whatever tomorrow Claro Es este que No manches papá Está poca madre Así pasaba con mucho Yo creo que tal vez Esto no me consta Pero tal vez sea el caso del Chaco ¿Por qué? Porque de la nada Le hablo Le explico Le digo Y de la nada Me dice que sí Sin conocerme Yo con la experiencia Poca mucha que pueda tener Pues tengo O tenía Y ahora obviamente Lo aplico Este más intensamente Ese poder de convencimiento Para poder comunicar Lo que yo quería hacer Y lo que queríamos producir Lo que queríamos lograr Y entonces muchas personas Me decían que sí En televisión Y después ahora el chiste Era que me dijeran que sí En un canal de internet ¿No? Y entonces el Chaco Me dijo que sí Fue el primero El primer futbolista Que se atrevía a hacer cosas Con alguien de internet Nadie lo había hecho Él fue el que se le invitó Y él fue el primero Que dijo que sí Irónicamente Ahorita me regreso A ese momento Pero irónicamente Después lo invité al volante Y no quiso Ah mamoncita O sea ya en esta parte última Ya estaba viendo Si se retiraba y demás Y se iba a ir a Cancún De director técnico Se iba a ir de comentarista Y demás Y lo invité Y siempre me dijo que sí Pero no me dijo ¿Cuándo? Sí Chaco ¿Por qué no quisiste? Y después lo topé Jugando fútbol Contra Fox Sports Y me trató muy bien Me saludó muy bien Y todo Pero nunca quiso como rifarse Yo creo que Igual ahorita ya le digo Ya cuando no es este Futbolista ¿No? Ya cuando no tiene pedo Porque muchas veces También lo entiendo Muchas veces Les dan como ultimátum De no No hagas entrevistas Si no tienes permiso ¿No? Si no está aprobado Por la directiva Pero esa vez Yo se lo dije Me dijo que sí Y nos recibieron en la Noria En el campo del Cruz Azul En los campos de entrenamiento Y nos dejaron entrar Y ahí es donde participé Éramos Una competencia De el Escorpión Dorado Contra el Chaco Jiménez Quien madreaba a más Wherever Entonces empezamos a darle Los cañonados Y sí dije Digo con el Escorpión Pues sí dije Una que otra maldición ¿No? Una que otra grosería No muy intenso Pero sí grité Una que otra grosería Y creo Que en aquel momento La gente que estaba encargada Como de esto De comunicación social Pues no le hizo mucha gracia ¿No? Dije ¿Quiénes son estos cabrones? ¿Y quién es ese enmascarado Que dijo grosería? Y estos güeyes También pues Porque los wherever Seguramente les dieron un balonazo Y gritaron alguna grosería Y entonces dijeron No manches ¿Cómo pueden estar gritando así? Y también estaban sorprendidos Los periodistas ¿No? Como diciendo ¿Quiénes son estos pendejos? O sea Así que ¿De qué privilegios gozan? Para estar con la estrella de Cruz Azul Y para estar en el campo de la noria Haciendo esto Entonces pues bueno No lo digo como presunción Sino como un hecho Es parte de hacer las cosas Como pionero Te topas Siempre con Las primeras trabas Y te topas Con los primeros nos Y te topas Con tratar de romper Esas primeras barreras Hoy en día Es mucho más fácil ¿No? Facilísimo Y lo hacen en todo el planeta Que hacen como interacciones Con futbolistas Este Con otro tipo de atletas Y celebridades Pero en aquel momento No era tan común Entonces Sí También tuvimos Esas trabas Y yo creo que después de eso Ya no como que Los dejaron hacer más cosas O empezaron a crear reglas Para también Los contenidos de internet Porque pues no existía ¿No? No existía nada que regularse Cerca de esto Y pasó Pero estuvo muy divertido Allá Allá están Allá 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 Bueno el punto es que Esa serie Pues se acabó Repentinamente Ustedes tal vez Desde su perspectiva Como público Los que lo hayan visto En su momento Pues de la nada Pero no Ya les dije Las razones Por las cuales pasó eso Porque si Les empezó a dar Cada vez más miedo O sea Vuelvo a lo mismo Mi hermano y su pandilla Eran unos escuincles Universitarios Que estaban a punto De terminar la carrera En ese primer momento Se encargaron de prepararse Actoralmente Y físicamente Pues para hacer Un performance escénico ¿No? Un buen desempeño escénico Entonces hay entrenamientos O sea Los actores que ustedes Vienen en el teatro Están mamadísimos ¿No? Están muy cabrones Tienen una condición física brutal Porque se tienen que preparar Todo esto Entonces se enfocaron en eso Pero esto que estábamos haciendo De estaría cagado Todavía implicaba más cosas Yo como se los digo Pues desde mi perspectiva Como escorpión dorado Era mucho más este Fácil de hacerlo Porque pues yo era el malo ¿No? Yo era el verdugo Ellos eran siempre Aunque estuviera yo o no Siempre eran los que Sufrían las consecuencias Y Jackass por ejemplo Pues son stunts Son stunts profesionales Echan mucho desmadre Y lo hacen ver chistoso Pero finalmente Los güeyes saben Cómo caer Saben cómo meter las manos Cómo aguantar los madrazos O sea son unos guates Que físicamente Están preparados para eso Aquí fue como Güey Se me hace que ya le paramos Porque si no Ya pasó lo del güero Puede pasar otro pedo Y querían Y creo que lo hicieron después Yo no sé si lo dijeron Públicamente Pero después lo hicieron Querían irse a casar a Las Vegas Entre ellos Pues nomás Así como Ah estaría cagado Irnos a casar Y creo que lo hicieron Fede y Eddie Fede Bigaban y Eddie Escabeche Me parece Alguien lo hizo por ahí Pero o sea Mi hermano y Luisito Se querían casar entre ellos O sea querían hacer parejas Entre ellos Y irse a casar No como no tenían Pues creo que nadie Tenía novia En ese preciso instante Más que Luisito Rey Y Israel también Sí nada más ellos dos Son novia El punto es que Dijeron ¿Saben qué? Hasta aquí Y esa es la historia Yo siendo productor De los wherever Me tocó hacer esas producciones De estaría cagado Hice un par de videos De los niños del campo Cuando se llamaban Los niños del campo Yo les conseguí las pelucas Mi esposa las peinó Porque conseguían las pelucas Pero el rollo era Recortarlas perfectamente Para que tuvieran ese peinado Así como Dirty Joe Vuelvo a lo mismo Yo conseguí todas las pelucas Y conseguí a una peinadora Profesional La cual Hija de su maíz Me habla en la mañana Del video No voy a llegar Y yo así Puta madre ¿Cómo le hago? Y ya le digo a Dana Y se rifó O sea desde aquel entonces Dana no estaba metida No era mi manager Ni estaba metida Como en esta producción Pero Y se rifó Y peinó a todos Eso fue gracias a Dana Si no No sé qué hubiéramos hecho En ese video Que hicimos también en la azotea Que también dejaron de hacerse Los videos Como parodias de música Porque pues por los derechos ¿No? Entonces también se fueron para abajo Esa parte de parodia Estuvo bueno Estuvo intenso Esa parte Mucha presión también Pues finalmente Si no tenías listas las cosas Es como Lo que se los he dicho O sea Yo he estado haciendo Muchas cosas Delante y detrás de cámaras Y es tan chido Y vuelvo a lo mismo No importa Y actualmente así se hace también No importa si estoy aquí Y sí A lo mejor ¿Sabes qué? Último Guerrero tiene razón Estaba de Jalacables Y también estaba de productor Y también estaba de conductor Y también estaba de locutor Y como lo hago hoy Aquí me están viendo Pero pues también Hay veces que toca cargar Que toca comprar los refrescos Este Subir las botellas Levantar la basura O sea Aquí hacemos de todo ¿No? Finalmente Es como Hemos crecido En las redes sociales Y como Se han compactado Los equipos En las producciones televisivas Pues sí A lo mejor Si hay un güey Que jala los cables Y ya Este Y por eso son 45 En la producción Aquí no Pues aquí somos pocos Y todos hacemos todo Y te topas de todo O sea Te topas Este Sí Gente que quiera hacer equipo contigo Y otro también Muy abusones Muy abusivos No sé cómo Llamar O sea A ver Acabamos de hacer Ejemplo Ejemplo muy claro Hicimos una visita A African Safari Y yo contacto a African Safari Pues para pedir permiso Para grabar Y así Y entonces me dicen Que sí Que me dan todas las facilidades Que están aceptando Hacer el intercambio Y a cambio Les digo que yo voy a hacer Algunas stories El lugar nos encantó Nos trataron tan bien Y nos la pasamos Tan poca madre Y nos dieron tanto O sea Como Tan Tan de buen pedo Tan No sé cómo decirlo O sea Tan de corazón Y tan Con ganas de De compartir Y hacer cosas chingadas Que decimos Güey Vale madres Vamos a compartir la experiencia Porque el lugar está chingón Porque nos trataron chido Porque realmente Vale la pena Este lugar Está hermoso Está bien cuidado Los animales están sanos Las instalaciones Están poca madre Vamos a hacer un video Güey Y entonces Aunque no estuviera Acotado Y aunque no estuviera Negociado eso Que no fuera parte De como esa negociación Decimos No nos importa Vamos a hacerlo Y lo damos Contraste con otras personas Que bueno No quiero que lo tomen Tan radical Porque seguramente Han aprendido con el tiempo Les estoy hablando De esa época De estar al cagado Cuando fuimos a lo del avión Los contacto Y les digo De qué se trata Y que si podíamos hacer Ese intercambio O sea Les di como esas dos opciones Cuánto cuesta O podemos hacer un intercambio Y entonces Un intercambio A través del agradecimiento Y de poner algún post Desde que llegamos Por ejemplo En aquella ocasión Puta Nefastísima La persona que nos atendió Porque estaba Jodiendo O sea Perdón Esa era la palabra Porque Todavía no nos subía No nos poníamos Ni un traje Ni un paracaída Y ya nos estaba diciendo Publicación Tweet Tweet Por favor A ver A ver Háganlo Así Ahorita lo hacemos No es como que Vamos a salir corriendo En todas partes Está el nombre De esta madre O sea Tranquila No no Es que Así Jodiendo Y puta O sea Eso te pesa No Obviamente te pone Incómodo A mí me ponía Más incómodo Porque a mí Era el que me estaban Jodiendo Y yo era el que Tenía que poner la jeta Con los socios Que estaban en ese momento En el management Y con mi hermano Y así A ver güey Perdón que nos tengamos Que estar distrayendo De concentrarnos Para no matarnos Y hacer las cosas bien Y aprender Cómo chingados Aventarnos de un paracaídas Pero esta señora Nos está pidiendo Que pongamos el pinche post A ver Y así como policía No mames Pues ya güey ¿Cuándo te quedan ganas De regresar Jamás güey Por lo mío Estoy hablando del 2011 12 Entonces tal vez Las cosas hayan cambiado Desde entonces Pero en ese momento Es mal Así que Como consejo extra Güey O sea Si Se los he dicho Vales veces Si quieren Hacer cosas chidas No conmigo Con quien sea Traten bien a la gente Y seguramente Se les va a pagar Con la misma moneda Yo creo que Ese sería el consejo Entonces Este Nos encanta Nos encanta crear Para todos ustedes Y así como en un principio Así se sigue haciendo Para darles El mejor contenido A todos los que nos ven Y nos regalan su play Porque hoy en día Es más importante Que nunca Vale más que nunca Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Que lo compartan Por el planeta entero Que le pongan like Y que también Ya saben Me pueden sugerir Pedir otros anecdotarios Para que los compartamos Con todos ustedes Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásala chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!